Ok queridos amigos, Dionisio Galdame les saluda, andamos en Dallas, Texas, acabamos de salir de la entrevista con el señor consul y pues vamos camino a Oklahoma, 3 horas y media aproximadamente estaremos llegando a Oklahoma, andamos desvelados, tuvimos una noche muy mal y pues así desvelados nos hemos tenido que lanzar a la carretera, la verdad son, bueno son 3 horas y media de camino hasta ahí, hasta el consulado y luego de ahí pues como 30, 45 minutos para ir a buscar algo de comer, son como 4 horas y 15 minutos y pues es en medio camino, ahorita vamos de regreso, es que son prácticamente 8 horas y media en la carretera hoy este día, pero ni modo verdad, el sol está ardiente, está calientísimo, calientísimo y esperamos pues de que no va a haber algún percance verdad con los vehículos, porque los vehículos también se calientan mucho verdad, cuando el tiempo está así, los vehículos sufren también, las llantas, todo eso verdad, pero en el nombre de Dios, ahí vamos de regreso para Oklahoma, y este pues, aquí vamos todavía en la parte, la parte norte de Dallas, pero este, pero si, les digo, aquí este hay que andar bien abusado uno, porque hay demasiadas carreteras, y pues uno se puede salir en la que no es, hay que pasar, vamos a ir alerta aquí, este, quiero que vean, quiero que vean un poquito verdad, como está el sistema de carreteras acá, tiene que saber exactamente para donde va, gracias a Dios que yo sí sé, verdad, y si no, pues ahí nos perdemos juntos, que le hacen, aquí mire como está esta trabazón, trabazón de carreteras acá, y este, pero ni modo, así es, porque si, el cuerpo ya, ya, ya se resintió, más que ya cuando, cuando uno ya va muy cansado, ya casi se le cierran los ojos, verdad, de cansancio, pero, ah, vamos bien ahorita, vamos bien, estoy haciendo un tour, por aquí, por las carreteras de, Dallas, Texas, vamos en el, en el autopista 35 Norte, avanzando carretera, para no llegar muy noche, a casita, pero si, ya queremos llegar, y quitarnos los zapatos, y ya, estirar los pies, ahí, a descansar un poco, cerrar los ojos un rato, aunque sea, tuve una noche muy, pero muy mal, y pues así, desvelado, tuve que agarrar camino esta mañana, porque pues ya, había un compromiso, verdad, con el consul de El Salvador, que nos íbamos a juntar, para hacerle la entrevista, y gracias a Dios, todo fue, todo fue un éxito, llegando a casa, me voy a poner a trabajar en el video, porque, por políticas, del gobierno, pues obviamente, nosotros no podemos transmitir en vivo, verdad, ahí que tenemos que, ah, hacer bien las cosas, para tener las puertas abiertas otra vez, así que, aquí vamos pagando por otro enredadero de autopistas.